hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este vídeo el día de hoy si me podrían ayudar con su pulgar arriba ayudaría mucho ya que yo puedo ver qué clase vídeos a ustedes les está gustando y por otra parte si aún no lo has hecho no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo pero bueno en el vídeo del día de ayer les dejé una trivia que supe que todos iban a contestar bien la verdad porque era una pregunta muy fácil y así va la pregunta o más bien así va la trivia canterano del atlas tuvo dos etapas en el américa y quedó campeón con el stuttgart en alemania y la respuesta es pavel pardo uno de los mejores mediocampistas en la historia de méxico y del club américa así que van a estar apareciendo aquí los que tuvieron la respuesta bien y sigamos con la trivia del día de hoy que también considero que es bastante fácil si sabes un poco de la historia de saque con méxico la pregunta es así cuántos goles anotó saque ante martínica en la copa oro y también cuántos goles terminó de anotar en esa copa oro si contestan nomás lo de cuántos goles mintió saque ante martínica te voy a dar la respuesta por bien pero si quieres agregar un extra y más posibilidades de aparecer en el vídeo del día de mañana pues contesten con cuántos goles terminó por anotar saque en esa copa oro pero bueno ya sigamos con el vídeo del día de hoy en sus respuestas abajo y los vamos a estar leyendo ayer hablamos del tema de federico viñas y había muchos insolentes que no vieron el vídeo que me empezaron a decir vende humo y saben cuántas otras cosas si imagínense a quién le están diciendo eso es increíble pero pero tenemos que tomar en cuenta que son pues los típicos que nomás leen el título y dejan un comentario sin ver el vídeo completo así que aclaremos de una las quejas y lo que dije en el vídeo pasado para que se puedan dar más una idea de a lo que yo me estaba refiriendo una de las más frecuentes fue que el américa ya fichó a federico viñas cosa que es no cierto el américa ayer después de que subía el vídeo sí después de que yo había subido el vídeo compró una parte de la carta de viñas cosa que hablaremos en breve ya que es una muy buena noticia por cierto otra fue que yo había dicho que viñas iba al morelia o tigres cuando en realidad dije que si lo dejan ir sí que si lo dejan ir es muy probable que otro equipo le eche loco encima más no dije que se iba a ir o que estaba confirmado que se iba a ir o que estaba confirmado que iba a ir a tigres o al monterrey al equipo que tú quieras pero yo jamás dije que era eso dije que era una probabilidad si es que no hacen válida la opción de compra y si sé que muchos me van a decir por qué gasto tiempo en estos insolentes pues para que ustedes también puedan ver a lo que me refiero y cosas con las que yo tengo que lidiar cuando subo un vídeo sigamos ya que hablando del título del vídeo muchos llorones dijeron que era un título engañoso déjenle les leo el título del vídeo del día de ayer federico viñas se iría de la américa por esto si ese es el título y muchos dicen que yo estaba asegurando que se iba a ir con el título del vídeo es increíble que no sepan lo que significa se iría iría no se va se iría por esto no no dije que se iba a ir 100% confirmado dije se iría y más tomando en cuenta que puse por esto deberían darse una idea de lo que yo me refería si obviamente si vieron el vídeo si bien pude poner se podría ir o se iría si pasa esto pero son cosas que uno no piensa en el momento se iría no es confirmar algo es una especulación es una pregunta que yo estaba contestando en el vídeo del día de ayer y lo que dije en el vídeo fue totalmente cierto ya que expliqué que si las águilas no hacen válida la opción de compra antes del primero de julio perderían a viñas que era el punto del vídeo del día de ayer y hubo también un ridículo allá abajo que según me quiso hacer ver mal diciendo que me actualice con las noticias pero la realidad es que no soy un noticiero un periodista robótico que dice lo que sea por quedar bien con todos ustedes y ustedes ya saben que esa no es mi intención quedar bien quiero crear una comunidad de honestidad que no piensa que voy a estar complaciéndolos diciendo lo que ellos quieren escuchar más bien voy a estar diciendo lo que yo pienso y lo que es lo correcto que es lo que todos deberían de estar haciendo pero lamentablemente no es así soy un aficionado de la américa que tiene cerebro y habla del equipo más grande me atrevo a decir lo que otros no y sé que arde pero tranquilos no estoy aquí para defender a afición estoy aquí para defender a mi equipo ya dicho esto ayer a las 10 de la noche césar caballero escribió por medio de su twitter que la américa notificó a juventud de las piedras que comprarán a federico viñas y que ya hicieron un primer depósito y como yo mencioné ayer lo comprarían antes del primero de julio porque no habrá periodo de fichajes así que ya dicho eso sigo siendo la mejor fuente de información de noticias en youtube digan lo que quieran solo hay uno que se atreve a hablar con la verdad y que fue el primer canal en la historia de noticias de las de las águilas en negar a los 100 mil suscriptores y no la rezaga americanista no cuenta porque esa es una empresa que tiene trabajadores que se relacionan con racistas pero bueno ese no es el punto y ya que estamos aquí lamento desilusionar a los fanboys pero no hay ningún canal americanista al momento que tiene fuentes de información dentro de la américa si difícil de entender y sé que no lo harán pero así es no ni siquiera el mismo que tanto mencionaba un simio o un gato el día de ayer así que allí está lo de viñas confirmado está que lo van a fichar cosa que no dije que no lo iban a hacer en el vídeo pasado dije que era posible que no lo ficharan si es que planeaban ficharlo para el siguiente mercado lo de ayer sólo fue un susto y tenemos a pedrico viñas para mucho rato tomando en cuenta que terminen de depositar lo que deben por él pero yo ya sé por qué están aquí ya vieron el título y sé que me dirán que vende humo pero de nuevo están tratando con el mero mero y si así como lo ven en el título afirman que vidal será el próximo refuerzo de las águilas y saben quién fue no fui yo fue uno de los máximos ídolos de la américa en la delantera y van el bambam zamorano esto fue lo que dijo al respeto vidal es el próximo fichaje de la américa ya lo dije anótenlo si él lo dijo no me lo estoy inventando como lo hace el calvo que ni con sus títulos engañosos y escandalosos logra tener visitas que pasan los dos mil visitas como podrán ver hoy vengo con absolutamente todo y voy por absolutamente todos no importa quién sea en fin zamorano dijo esto de vidal y como ambos son chilenos es muy posible que están en contacto los dos hace poco iván le preguntaba sobre una posibilidad de ir al américa y vida le dijo que si le gustaría venir al más grande y que es algo que podría darse en el futuro algo que a él le gustaría pasará para el siguiente torneo lo dudo muchísimo aunque todo es posible y se dice que el rey arturo busca salir del barcelona al momento no hay ofertas por el centro campista chileno esto podría ser bueno para la américa pero seamos honestos cuando se acerque el siguiente mercado que no sabemos cuándo será habrá muchos más equipos que le ponen el ojo ya que es un jugador con mucho talento a pesar de tener 32 años aún le quedan algunos años para seguir brillando además de que es un jugador histórico que tiene mucha experiencia en el viejo continente sería uno de los mejores fichajes en la historia del fútbol mexicano o es más me atrevo a decir que sería el mejor fichaje quizás a la par del bambam zamorano hugo sánchez y claudio lópez bueno hasta oscar ruggieri y no giñac no fue un fichaje bomba porque no fue en europa lo que fue hugo zamorano vidal así que ahí está esa nota y la verdad ilusiona que el bambam asegura que es el siguiente fichaje de la américa sólo es cosa de esperar y ver qué pasa después de que termine toda esta pandemia ustedes qué opinan ven posible la llegada del chileno al américa tras ser goleado en el torneo virtual de la liga mx nico benedetti sigue entrenando para recuperarse de su última lesión pero al parecer no lo hace solo ya que compartió en un en vivo con juan fernando quintero del river plate donde se les ve platicando y haciendo ejercicios para no perder el físico tomando en cuenta un regreso al fútbol obviamente se conocen porque son colombianos los dos pero es bonito ver a dos jugadores con mucha calidad cuando juntos de hecho a mí siempre me hubiera gustado ver a juan fern en las águilas hasta el momento no se ha podido dar pero sabemos que algún día pueda vestir la playera de la américa en caso de que se requiera y hablando de refuerzos a ustedes quién les hubiera gustado que llegara al américa en los comentarios dejen sus opiniones los voy a estar leyendo a mí en lo personal me hubiera gustado ver a ignacios coco darío conca ricardo goulart landon donovan y obviamente al look de jon quien estuvo muy cerca de llegar al américa dos veces por último hay un tema muy interesante del que hablar y se trata de aquí baldo y ángel reina si se acuerdan tras un partido que perdió la américa ángel reina dijo que teníamos una defensa de plástico y un capitán de agua y obviamente terminó con él siendo separado del equipo y siendo vendido al monterrey claro reina fue uno de los mejores poderes en el américa en ese momento y pudo haber sido uno de los mejores y más talentosos en la historia pero su indisciplina lo llevó a no brillar en ningún equipo tras salir de la américa con excepción del veracruz tras lo que dijo de aquí baldo ya después unos comentaristas lo bautizaron como a la capitán de chocolate al colombiano o bueno más bien creo que fue el mismo aquí baldo que se llamó así ustedes déjenme los comentarios y está bien eso y ya el resto es historia pero en una entrevista con fox sports le mencionaron el famoso incidente después de que el ruso le dijera esto de los mejores amigos que te llevaste fue angelito reina obviamente todos estaban riendo por lo que dijo el ruso y aquí baldo también lo tomó a broma y aquí baldo contestó esto en realidad yo nunca me llevé mal con reina para mí era de los mejores jugadores que tenía mexico porque su calidad era impresionante sólo que de pronto estaba un poco desubicado como podemos ver aquí baldo no le guarda rencor y entiende que estaba joven en el momento que dijo eso tomando en cuenta lo especialito que es angel no por nada le dicen el pleito a reina ahorita reina está sin equipo después de que veracruz desapareciera y pues aquí baldo está retirado del fútbol ustedes a quien prefieren aquí baldo reina quien creen que tuvo mayor impacto en las aguilas en los comentarios deje sus opiniones los estaré leyendo pero bueno ya con esto termino el vídeo del día de hoy no olviden dejar su pulgar arriba suscribirse en el botón rojo de abajo y activar la campanita tampoco olviden contestar la trivia que es muy fácil y va así cuántos goles le anotó zague a martínica en aquella copa de oro tan famosa y cuántos goles terminó por marcar en esa copa así que abajo en los comentarios dejen sus respuestas los voy a estar leyendo y ya por hoy me despido los veo el día de mañana con un nuevo vídeo adiós